Porque para poder contar su historia, cuento la mía. Todo ocurre las primeras 26 horas después de su muerte. De una infame mentira. Como que soy pedófilo, que ando con niñas, o que me casé con la mejor amiga de tu hermana. Estamos él y yo en Nueva York, donde me habla de todo esto. Los p***as para hacer reír sin importarte mi honor y que soy tu padre. No creerás lo que Héctor Suárez tenía oculto. Revela los oscuros secretos de su padre. Imagina crecer bajo la sombra de un gigante. Héctor Suárez Gomis, hijo del icónico actor Héctor Suárez, ha vivido una vida marcada por su afán de encontrar su propia identidad. Aunque muchos lo conocen como el hijo de uno de los comediantes más queridos de México, la verdad detrás de su historia es mucho más compleja. Cuatro años después del deceso de su padre, Héctor decide romper el silencio y revelar secretos que podrían cambiar la percepción que todos tenemos de esta leyenda del entretenimiento mexicano. ¿Te atreverías a descubrir lo que realmente sucedió tras las cámaras? La vida de Héctor Suárez estuvo llena de éxitos, pero también de desafíos personales que acechaban constantemente. Desde sus primeros años en un modesto hospital cerca del Zócalo, donde nació en 1938, hasta los desafíos de una carrera artística que lo llevó a asumir la crítica política y a convertirse en un ícono. Su vida es un relato que merece ser contado con toda la intensidad que merece. La separación de sus padres y la crianza por parte de su abuela, Doña Josefina, forjaron un carácter que lo acompañaría hasta su partida. Héctor no solo encaró a su propia sombra, sino que también lidiaba con las expectativas de ser el hijo de un famoso. ¿Te imaginas el peso de ese apellido? La revelación de que su vida estaba marcada por una contienda interna con la bebida y otras dependencias, se suma a un legado complicado. Sin embargo, sus críticas mordaces al sistema político mexicano, le valieron tanto admiradores como detractores. Recibió advertencias que tentaban contra su vida, por sus comentarios sobre el gobierno, lo que lo llevó a una riña constante por defender su voz y su verdad. La sátira que lo hizo famoso también lo puso en el ojo del huracán. Es momento de preguntar, ¿qué secretos ocultos había detrás de la risa? Su vida personal era un dilema, y la relación con su hijo Héctor Suárez Gomis, fue uno de los aspectos más difíciles de su existencia. ¿Por qué ahora, cuatro años después de su partida, su hijo decide contar lo que muchos preferirían ignorar? Las sombras del pasado se ciernen sobre su legado, y su hijo ha decidido iluminar la verdad, sin importar las consecuencias. ¿Qué pasará cuando la audiencia escuche las verdades que se han mantenido en secreto por tanto tiempo? El impacto que Héctor Suárez tuvo en el mundo del entretenimiento es innegable, pero también lo es el impacto que su vida personal tuvo en su carrera. Su relación con su esposa, Josefina Pepita Gomis, estuvo marcada por el amor, pero también por la tristeza. ¿Qué impacto tuvo el consumo excesivo de bebidas en su matrimonio? Después de 36 años de altibajos, la pareja se separó, pero nunca dejó de mantener un lazo cercano. ¿Es esto un testimonio de amor verdadero, o simplemente una forma de lidiar con sus desafíos? La vida de Héctor Suárez no fue una simple sucesión de risas y aplausos, fue una travesía llena de tribulaciones. Su hijo ha decidido que es hora de que el mundo conozca la historia completa, incluyendo los momentos oscuros que marcaron a su padre. Hoy, Héctor Suárez Gomis se encuentra en una encrucijada. A medida que revela los secretos de su padre, también debe encarar a sus propios demonios. La presión de estar a la altura de un legado tan grande es abrumadora, y su historia es un recordatorio de que detrás de cada sonrisa hay una historia de tenacidad. En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse. Así justamente reza una popular canción. Y sin duda alguna a alguien que le aplica perfectamente esta canción, es a la reconocida actriz Mónica Garza, quien justamente se enamoró perdidamente de Héctor Suárez Gomis. E incluso ella en distintas entrevistas estuvo mencionando que él sería el hombre indicado. Sin embargo, lo que ella nunca había llegado a considerar, es que evidentemente este hombre terminaría arruinándole la vida. Pues el reconocido hijo del prestigiado Héctor Suárez, no era un hombre libre y terminó rompiéndole en mil pedazos el corazón a Mónica. De hecho, según el relato de la propia actriz, ella nunca se imaginó que iba a conseguir al amor de su vida en un teatro. Pero justamente Héctor la cautivó desde el primer instante. Y la actriz entonces decidió darse una oportunidad en el amor, sin evidentemente imaginarse qué era lo que iba a suceder después. Pues muy lejos estaba entonces esa tan soñada relación que ella se imaginaba. De hecho, hay que destacar que la relación entre ellos dos de verdad resultó ser bastante complicada. Pues mientras ella se entregaba como una doncella a su príncipe azul, él simplemente jugaba con sus sentimientos y no la tomaba para nada en serio. De hecho, a él nunca le importó el hecho de romperle el corazón. Y aunque innegablemente al principio era todo un caballero, con el paso del tiempo las costuras de su ropa comenzaron a verse. Y fue mostrando su verdadera cara en esta relación. Pues según asegura, cuando él estaba de buenas, la trataba entonces como una reina. Mientras que cuando él se disgustaba, la historia tenía otro color. Sin embargo, eso no era todo en esta polémica relación. Porque como dicen por allí, las cosas podían incluso terminar mucho peor. Y es que el tan soñado Príncipe Azul de Mónica realmente no era un hombre tan soñado. De hecho, él no era un hombre libre y estaba viviendo un complicado divorcio en ese momento. Momento en el que además lo que más llamaba la atención era que su única hija estaba por nacer. Y aunque la actriz siempre intentó ponerse en sus zapatos e intentó tratar de comprender la situación, él terminó haciéndole una de las peores jugadas. Y para el pesar entonces de Mónica, ya la prensa también se había enterado de todo. Razón por la que a pesar de que ellos llevaban cuatro años juntos, esto no fue impedimento para que todo el mundo terminara hablando de ellos. Incluso muchos se encargaron de asegurar que Héctor era todo un sinvergüenza por el hecho de haber dejado a una mujer a punto de dar a luz. Y así decidirse comenzar una relación con otra mujer. Mientras que otros por su parte se encargaron de embestir en contra de Mónica, pues justamente la estuvieron señalando de ser una baja maridos. Y a pesar de que Héctor hizo todos los intentos para que el chisme simplemente cesara, estos terminaron siendo completamente en vano. La exesposa de Héctor Suárez, Josefina, mejor conocida como Pepita Gómez, partió de este mundo a sus 83 años de edad. Esta triste noticia fue confirmada por su hijo Héctor Suárez Gómez a través de redes sociales. A través de su cuenta de Twitter, el también actor dio a conocer que su madre había partido de este mundo. El actor no dio a conocer las causas de su pérdida, pero en su mensaje escribió La pérdida de Josefina ocurre a un año cinco meses de que Héctor Suárez también partiera de este mundo. El legendario actor perdió la vida la mañana del 2 de junio del 2020 a consecuencia de un paro cardiorrespiratorio mientras él estaba durmiendo. En agosto pasado, Héctor Suárez Gómez pidió en redes sociales donadores para su mamá. Ella estaba hospitalizada en la Ciudad de México. Afortunadamente, los médicos la dieron de alta y regresó a su casa. Según mencionó la prensa mexicana, ella no tuvo ninguna enfermedad delicada. Aún así, nunca se mencionó. ¿Por qué solicitaron donadores para ella? Además de que Pepita Gómez fue la esposa de Héctor Suárez por más de 36 años, Ella se hizo famosa en la televisión mexicana, ya que condujo un popular show infantil. En la década de 1960, esta se llamaba Telekinder. Durante una hora, ella daba a conocer contenidos infantiles, dirigidos a niños que estaban en preescolar. Luis de Llano Palmer, pionero de la televisión en México, la llamó específicamente a ella para que hiciera un casting, ya que estaban buscando a la presentadora de este show. A este llamado acudieron más jóvenes, pero Pepita fue la elegida y se puso al frente de este programa, mientras estaba terminando una maestría en Historia de México. Aunque después Héctor Suárez y Pepita se divorciaron. Cuando se dio a conocer la pérdida del actor, Josefina tuvo unas muy bellas palabras para recordar a quién fue su esposo. Para el programa Ventaneando, ella mencionó. Fue un hombre sumamente cariñoso con todo el mundo, sobre todo con sus hijos, y muy generoso. Desde que lo vi actuar por primera vez en el Teatro Ofelia, lo admiré como actor. Y cuando trabajó con Jodorowsky, me di cuenta de lo que había dentro de él. Ese talento artístico y esa admiración que tengo por él, seguirá conmigo hasta el día en el que yo me vaya. Siempre lo admiré por su valentía. A veces la gente lo acusaba de colectivo. Pero yo le tenía un enorme respeto, porque siempre fue fiel a sus ideas. Era un personaje del pueblo. La historia de amor de esta pareja es bastante peculiar. Ellos duraron únicamente tres meses de novios y luego se casaron. Las nupcias se llevaron a cabo en la casa de Luis de Llano Palmer. Juntos procrearon en ese matrimonio dos hijos, Héctor Jr. y Julieta. Al dar a conocer la triste noticia de la pérdida de su mamá, Héctor Suárez Gómez, recibió las condolencias del mundo del espectáculo. Pepita dedicó su vida a la televisión cultural y educativa en México. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.